Música Amigos, ha habido... Han sido unos días de mucho estrés Pero sobre todo ayer Bienvenidos a otro vlog Mi nombre es José Valiente Recuerda suscribirte, darle like a este contenido Si te gusta Comenta Ustedes si vieron unos videos anteriores Pues vieron que estaban buscando una nevera Pues porque esta nevera era pequeña Pues Vimos como que no hay problema Porque es lo que aparece La cuestión fue que el panorama cambió Porque la nevera no está enfriando ¿Ves? Y como ustedes saben, allá adentro hay un chamaquito Que viene pronto Y pues una de las cosas que más usted necesita Es una nevera Pues ayer fue un día de mucho estrés porque fuimos a 20 sitios ¿Y qué ha pasado, Gary? La entrega era en 3 semanas La entrega era en 3 semanas En 3 semanas, allá el chamaquito va a tener una semana aquí No había Buscando, buscando Las que había eran como que bien caras Bien grande Bien grande Pues finalmente Gary consiguió Fuimos a Wermall y había una Y dije como que pues Va a tener que ser esa Si de aquí a mañana no aparece más nada Va a tener que ser esa Gary consiguió un sitio que a mí se me dio olvidado Y fuimos ayer Y había Y la compramos Y vamos a ir a buscarla ahora El detalle es que yo me di ahora aquí Dios mío, señor Y para meterla por la reja va a estar bien difícil Creo que vamos a tener que quitar las puertas Pero yo estaba chequeando aquí Si es algo como esto Son dos tornillos Y abajo me imagino que estarán dos tornillos más La nevera es bastante Bastante más grande Era lo que había Era lo que teníamos que comprar Era un buen precio Por la calidad de la nevera Así que Y la podíamos recoger hoy Ajá Así que estoy esperando papi Que me venga a buscar Para pasar a ir para allá Y buscar eso Ayer el estrés era Que no había nevera El estrés hoy es Que no cabe por la puerta Así que Desenme suerte Vamos para allá Estoy con el cóster Ya estamos en los almacenes Buscando la nevera No había otra alternativa Esa era la que había Así que Con esa es la que nos vamos Porque necesitamos una nevera Todavía no estamos para estar Y para las vial Están bebiendo cerveza caliente No, las martas Que Gary puede abortar Si es una marta caliente Sí, eso es para abortar ¿Puede abortar? Lo que necesita es una cortal Una cortal y una marta caliente ¿Qué grabe es eso? Se crían los muchachos Una cortal ¿Qué es una cortal? Una alpirina Ah Nunca había escuchado eso Una cortal y una... Esas son cosas de baby boomer ¿Sabes cuántos muchachos estoy caminando por ahí? Como Puerta Lima está caliente Y como quieras De 300 libras No digo que soy todo De 300 libras los muchachitos sabían Estamos... Vamos a ver Por salir a los médicos O farmacéuticos Sí, claro Un cacho de provecho Ok Ok Este es Chimano Ok Hay que ver porque esas mierditas están saliendo flojas Sí, señor. Creo que tuviste la raspita que yo te hice ahí. Porque si no, no vamos a joder. A ver si no. Tú tienes por ahí como un cartoncito. ¿Cartón debe haber? No, 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 no. No hay que meterle cartón, no, no tengo... 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 Esto ha sido un proyecto. No he podido grabarlo todo porque... Está buena ansiedad. Pero para que tengan una idea, puertas para afuera. Todavía la tenemos abajo. Vamos para abajo otra vez. No, 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 no. Vamos a ver chiquillo aquí. No, 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 no. Ya ven el que hace aquí. Pero José, espera. De acá, ella hace así. Vente de acá. Y nos fuimos. La vueltita. La levanta. Esta hornilla es de las que lleva tornillos por dentro. Ajá. ¿Cómo en garajo yo suelto esos tornillos? Con esa tapa abre. Pero para donde abre, para arriba. De la boca arriba. Esto está bajado en el modo, tío. ¿Esta tú dices que tiene tornillos? Sí. Ah, porque está partida. Sí. Ah, pero mira. Tú la sueltas de aquí. Ajá. Ajá. Ok. 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 Pero la deis con esta, por si acaso. Sí. Te voy a electrocutar. Claro, papi. Aquí sí puedes poner un molino aquí adentro para cargar los cerebrales. Es como una cosa cabrona. Es el viento. Puedes poner un molinito para cargar los cerebrales. Oye, pero si no hemos prendido el inverter de esa, porque es que no lo hemos perdido. Sí, pero préndelo, güey. No, no, no. Yo he prendido como botilla. Sí, por eso, para que lo ubrique. Esto es tocado. Un rotito ahí. Lo que hay que pasa es que, cacho, para pescar la línea, hay que joderse. Te traigo a José, cabrón. Ahí está. Mmm. Ah, bien. Ah, perfecto. No sé si es una cabrón ahí. ¿Cuál es la mierda? Él me dio como 50.000 veces. Yo me di. Mira, a las 3 de la mañana me levantaba y me di otra vez. Son malos. O sea, a ver. Son malos. Por si esto me di inseguridad. Bueno, eso me te llevo poco. Bueno, 50.000 veces me di. Te digo cada vez. Mira, así como Juan con los cajitos. Bien. A chequearle la suspensión. Bien. Engancharon los pibotes, José. Espérate que ella engancha. ¿No está enganchado? No, no, pero que ella engancha. La meta es en los tornillos que ya están ahí. Ah, sí, sí, ya. Los de ellos son pibes, hermano. Bueno, pónselo antes de poner la puerta. No, no me voy a presentárselo. Ya está instalada la nueva nevera. Mucha tranquilidad. Cari, ¿qué te parece? Está muy bien. Está muy fácil. Obviamente no podemos estarla abriéndola porque está haciendo como bien dice el break-in. Pero ustedes no se imaginan la tranquilidad que yo tengo después de tener esa nevera instalada. Ya me está mucho más tranquilo ahora. De verdad que sí. Tenemos unos paquetitos que nos enviaron, como siempre, agradeciéndole siempre. Y tengo otro que ya grabé que lo voy a poner después de esto. ¿Te acuerdas? Lo grabamos el día que estamos pintando y como no hemos tenido break, pues no lo había puesto. Pero lo voy a poner aquí después de esto. Así que aquel paquete viene de Hawái. Sí. Ah, el de esto. Pero todos tienen tu nombre ahora sí. Ah, pero esto es como un bultito, ¿verdad? Sí, es como un bultito. La verdad es que si te vas a llevar la necesidad de un bebé a tu hogar va a hacer una gran bendición. Y me dando un presente para el bebé sin nombre de martes a mes. Sí. Todo el mundo dice el bebé sin nombre. Está brutal porque hay un montón de gente que parece que le ha querido hacer cosas con el nombre. Sí. Y no tiene nombre. O sea, pero yo le garantizo que esta semana, es más, en un vlog de la próxima semana va a tener el nombre. Qué bonito, es como para los chos. Ah, mira, qué brutal. Y esto es, lo consigues en detallitos by Rose, ¿verdad? Dice aquí. 787-234-9049. 787-234-9049. Ahí está. Qué lindo lo que la gente se inventa. Sí. Pone risita, pero no se sabe de quién es. No tiene nada ahí. No. Oye, porque nos escriba y nos diga. Sí, pero esta es como que en el centro. Sí. Si tiene específico. Pero está bufiao. Gracias. Ábrete tú todo esto. Es esto. No, esto es tuve que hacer tuve. Esto me tiene cara que es como para las mascarillas. Ajá. Para los pinches de mascarilla. Sí, esto debe ser. Esto tiene que haber sido Javier. Eso es como para las mascarillas, para la parte de atrás. Ajá. Sí, para que las orejas no se te pongan así para delante. Enganchas las mascarillas y te pasan por la parte de atrás del cuello. Ahí. La jirafa. La jirafa. ¿Esta es la que tenía Casey? Sí, es algo así. Algo así. La jirafita para el nene. Esto es para limpiarlo. No. Ah, esto. Sí, esto está bien gufiado. Esto es para... En forma de cactus y qué sé yo qué decorativo, pero en verdad es para limpiar las botellas y eso. Esta es sabanita para la cunita. Y esto es ese que me envío, pero no sé el nombre aquí. Sí. ¿Y no hay más allá adentro? Sí, una toallita. Ah, pero aquí. Toallitos también. Esto lo envío a Marilyn y a Ixa de Fira del Pia. Abril esto de Chucks y aquí hay cosas nuevas que nadie tiene en Puerto Rico. Así como usted lo oye. Los primeros en el país. Gracias a la gente de Chucks y a Halji. Estos bontes sí los he visto aquí. Pero estos no los tiene nadie. Los primeros, Halfinger. Estos son Full Finger. ¿Verdad? De los completos. Y estos son hasta mitad. Que son los más que yo uso. A que yo los necesitaba. Exacto. A aquel día de la carrera. Sí, pero yo tenía. Yo me había pillado uno de ellos también. Pero estos son perfectos para Puerto Rico y para lo que a mí me gustan. Otras cosas nuevas. Aquí están los cabillos y tú puedes decir, Ah, vale, pero esos cabillos no tienen nada especial. Son los mismos cabillos. Sí, pero mira el tapón. El tapón es diferente. Y yo te voy a enseñar cuál es la diferencia del tapón viejo y el tapón nuevo. Si te fijas, mira cómo queda ese tapón por el lado. Mira lo de lado. Ahí. Ve que sobresale. Ajá. Ahí sobresale. Pues bueno. Y ahora ese tapón queda... Flush. Ahí. Viste, mira lo de arriba. Todavía queda como un poquito mejor. Estoy haciendo aquí a la prisa. Ahí. Mira cómo queda ese tapón. Ah. Chocs pensando siempre. Y tengo estos azules. Estos los voy a poner a aquella. Así que... Gracias a Chocs. Gracias a Hargi. Gracias a Racing Apare. Gracias por los guantes. Gracias a todos ustedes por seguir enviando cosas para el nene. Y... Tenemos un unboxing más. Así que no se los pierdan. Eh... Disculpen. Estamos todos pintados. Por donde quiera. Estamos exhaustos. Pero antes que se acabe. Como dice la canción de Bad Bunny. Vamos a abrir... Estas cosas. Que nos llegaron hoy. Y otra cosa. Y... Esta caja. Que viene desde Honolulu. Oh. Sí. Yo creo que... Marisol tirado. Ellos fueron los que nos enviaron otra vez. Que nos enviaron un montón de cositas chéveres. Yo creo que sí. Anyway. Si no. Pero... Mira. Desde Honolulu. Ahí está Cari abriendo el primero. Este es de Iván. ¡Mascarilla! Esto es mascarilla. De verdad. Sí. Diantri de las... Y de las... De las... De las que no... De las que no se consiguen por ahí. Aquí dice que... Iván Zeta. Ya lo seguí yo, Iván. Que duro. Y ahora son las cómodas. Ahí está. Estamos ready. Gracias a Iván. Mira para allá. Qué... Rebolos de cosas hay aquí, Cari. Un regalito tuyo. ¡Aaah! Ay, eso le encantó al papá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Le encantó al papá. Esto cuando vayamos para allá afuera va a estar como un bichoteo. Que a este le encanta todo lo que son hoodies y abrigo. Sí, abrigo. A mí me encantan. Me encantan. Y... Y ya tiene unos cuantos. ¡Cantre! Mira. Murió, murió. Esto va a ser la combi italiano. Quiero seguirte uno para ti. Que esté igualito. Mira, 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 mira. Mira los sweatpants. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No, no. Ay, yo, yo quiero... Yo no voy a ponerle esto ya, hermano. Voy a ponerlo en que no se sirva. Mira, mira, el Levi's. Para combinarlo con el apellito Levi's. Ya, sí. Marisol, es verdad. Marisol, Marisol seguí yo también. Marisol conoce al papá también. De verdad que, hermano, ustedes se han votado. O sea... Cari y yo hablamos de esto a cada rato, de verdad. De que ustedes, hermano, se han guiado por nosotros. Nos han ayudado bien brutal, tú sabes. Sí. Mira, mira, toca este. Ay, qué rico. Cari se supone que abrieras tú. Bueno, pero mira que resultó que era este. Mira, mira. Mira. Qué brutal. De verdad que gracias, gente, hermano. Ya se está cargado. Ya se está cargado. ¡Ah! Diantre, mira esto. Unos bobitos. Esto viene de Hawái. ¡Qué hache! ¡Ay, qué herido! A mí ya, amiguita. Nosito. Dios mío. ¡Joder mío! ¡Joder mío! ¡Joder mío! ¡Joder mío! ¡Joder mío! ¡Joder mío! Esto es para nosotros. Esto es como... Ah, mira. Como un libro para ti. Ok. Ah, mira, sí. Unos chores para cuando vayamos a la playa. Fíjate corto no tenía, ¿verdad? No, no. Yo creo que... Sí, pero más grande. Había tres años. Mira, 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 mira esto. Esto es como para ponerle al... Ah, oh. Que cool. En el coche. Que lo tenemos desde hoy. Para chequearle la aplicación. Ah, diache. Ahora tenemos dos cámaras. Sí, porque ahora necesitamos... Ahora tenemos espacio y él va a estar en su área. Ah, diablo. Eso mismo era lo que está... ¿Verdad? Sí, pero ese es como para los mosquitos. Ese es como el mosquitero. Sí, para el zika. Sí, no. Más ropa, Kari. Más ropa. Y esto está para cuando vayamos para allá afuera. O sea, ya cuando tenga el año nos pagamos. Sí. Antes del año vamos a estar viajando ya. Bueno, el COVID todavía no se puede ver. Ah, ese parece como una pijamita. ¡Judicito! ¡Ay, qué lindo! Tengo más boni. Ah, porque es el outfit. Sí, tiene todo. Mira. Y la camisa. Mira lo que es chulo. Qué jodos que es la mano. Qué montón. Mira. Para ponerse en el cuarto ahí. Ah, qué cool. El stickercito. Ah, mira. Aquí está el... Bueno, ya lo leemos a lo último. La cartita. Sí. Y esto es una mantita. Sweet dreams. Sleep under a soft and cozy blanket. Ay, qué chile. Vamos para allá. Perdón, Kari. No lo que vas a abrir. Esto lo vamos a ver. Aloha. Aloha. Felicidades. Un nacimiento es el principio de todo. Es el milagro del presente y la esperanza del futuro. Saludos a Kari y Jose. Gracias siempre. Los apoyaré. Gracias. Siempre los apoyaré. Dios los bendiga. Aloha, Marisol. Abril, Hawái, 2021. Diabaste. De verdad que... De verdad que se han votado. O sea, es algo... Ha sido brutal. Jamás pensamos. Es como que diablo, nosotros... No hemos tenido que comprar nada. O sea, literalmente. Pero no, la ropita la vamos a escoger de ahí. Ayer estaban uspiendo ropa y fue como de Kari. ¿Para qué? O sea, que uno compra ropa para cuando sale del hospital. Ajá. Pero es que tenemos tantas y tan bonitas. Que estamos haciendo un escogido. De verdad que gracias a todos, hermano. Chau. 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 Chau.